Miren, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 37 alumnos de la Escuela Superior de Educación Física en Acapulco cuando pretendían tomar un autobús en la terminal de la línea Estrella de Oro. Los estudiantes querían ir a Chilpancingo y manifestarse para exigir al gobierno recursos para su escuela. La Guardia Nacional implementó un operativo para impedir el secuestro de la unidad. En respuesta, estudiantes de al menos otras cinco normales que se encontraban en Chilpancingo vandalizaron una camioneta de la empresa de botanas. No sé qué tenga que ver la Guardia Nacional con la empresa de botanas. Y también decirlo, yo sé que finalmente hay que aplicar la ley, eso es parte de un Estado de Derecho. Y estos sí son unos neandertales, ¿qué culpa tiene la carretera? ¿Qué culpa tenemos nosotros que estos señores estén pidiendo recursos? Qué bueno que los detengan, nada más sí creo que Guerrero tiene problemas bastante más graves.